Ah, ah, ah Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico, el destino es típico El azar no es lógico Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico, el destino es típico El azar no es lógico Y si la vida no es tan dulce, le echo un terrón de azúcar Fuera de lugar, no me volveré a equivocar Y tú que ves, las lágrimas traen sed Sé conscientes de que vais a tropezar más de una vez Son tantas piedras para tan pocos pasos Acostúmbrate a nadar entre triunfos y fracasos Todo llega pronto, dices no me lo esperaba La vida se trata de gente que llega y se va Tantos pasos para terminar igual Tantos miedos que afrontar es lo normal Pero hoy no paro de llorar de risa El tiempo va muy rápido y no tengo prisa Muy pocas veces te abres a la realidad Y dejas que te choque, men Deja que te toque, ven Deja que coloque cada pieza donde deba estar Que ya el tiempo pondrá todo en su lugar Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico El destino es típico, el azar no es lógico Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico El destino es típico, el azar no es lógico Acumulando párrafos en mi diario Voy arrancando hojas de este calendario Tras momentos noveles de nuevos episodios Desechando todo aquello que creía necesario Más capítulos que no recapitulo No articulo frases, disimulo Si siento el ridículo Si la inseguridad te mata casi tanto como el miedo Hoy sé que siempre pude, yo sé que siempre puedo Cuando me despierto y la verdad resulta absurda El espejo me hace burla Una indecisión que me hizo ser tan tímida Y si mirad yo, añoro aquella intimidad Si cada frase corresponde a un día Si cada historia tiene su propio guión Si mi libreta ya no está vacía Dejo la mejor de mis anécdotas guardada en un cajón Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico El destino es típico El azar no es lógico Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico El destino es típico El azar no es lógico Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico El destino es típico El azar no es lógico Ya sabes que el tiempo es mágico Sabes que el dolor no es crónico Sabes que el vivir es tópico, el destino es típico, el azar no es lógico